Esta vez vamos a hacer la misión, no la misión no, el mandado, el mandado que se llama música de metal, del metal Bienito Ah no Ya esta Eres una cabalga máquinas, impresionante Para arriba Tenemos que escalar Lo haremos rápidamente Exacto Esto me recuerda a mis años como veterano De un lado para otro, cazando en la naturaleza Siempre lo más lejos posible de Canto Llano ¿Qué cambio? Ví a mis primeros alumnos Uttaru Hacerse guerreros dignos de cualquier clan Tenac Me sentía útil Parte de algo El Cicke Canto Llano Se volvió mi hogar Sé que Kore también encontrará su lugar Eso espero Casi llegamos Parece que el Patas Largas no esta solo arriba Ahí esta el Patas Largas Y los Uttaru que mató Será mejor silenciarlo antes de que pida refuerzos Las descargas no servirán de nada Dos, tres A ver, pedo No El Patas Largas no es tan fácil No Debe No Ni 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 ahora ahora yo me encantado de encontrar que debe ayudar y no tengo mucho mejor mira cuántas chispas listo está muerto ando moviendo mucho y me la regreso me muestras nuestro botín cazadora ok muchas gracias ahí que va ochocientos metros de aquí bueno creo que bastante fácil bastante fácil bastante fácil hmm a y a a a a a a a la a a a a Supongo que hay que caer, ¿ah no? ¿Me darán algo? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a dar? Instrumento musical de Madrid Metal. ¿Y esto para qué? A ver... ¿Y esto para qué? Ya, eso es todo. No nos va a dar... Bueno. No hay modo. Pues eso es todo. Hasta la próxima. Chau.